Es un orgullo para mí haber sido convocado para participar junto a los chicos que van a estar tocando. Por suerte es la segunda vez que pudimos hacer esto, que la primera fue una improvisación con algunos trabajos que yo había traído para presentar al Consejo Provincial de Educación. Y esta vez ya es una muestra más formal, que se llama Miladas. La idea es un poco mostrar toda la inmensidad que tiene Santa Cruz. A mí me impactó mucho la primera vez que llegué a Santa Cruz. Toda esa enormidad, cada rincón te cuenta algo. Entonces la idea era un poco mostrar lo que a mí me llama. Son esos lugares donde vos te podrías sentar a estar horas y horas pintando o dibujando. Me pone contento poder expresarme de dos maneras distintas en las cuales pude trabajar. Una es la parte artística con los paisajes que ustedes pueden ver. Y otra es el desarrollo de proyectos lúdicos educativos, que abarca un poco más el perfil de diseñador y de crear un personaje más ameno. En este caso ya había hecho dos proyectos anteriores. Y este tercero, que es mucho más completo, en toda su esencia, tiene como personaje principal a Tito, que es un pequeño titanosaurio que le cuenta a los chicos de manera amena y lúdica todas las vivencias de todo ese gran dinosaurio que habitó Santa Cruz y la Patagonia.